Estaríamos acá de vuelta el sábado a las 2 de la tarde En busca de vuelta, a ver si podemos volver a ganar Bueno, contanos las sensaciones, cómo fue el torneo, cuántos partidos ganaron La final, bueno, tuvieron un set que lo ganaron bien y después fue parejo Bueno, fueron 5 partidos, muy parejos todos los partidos, muy lindo el torneo Y sí, el primer set lo ganamos más cómodo y el segundo nos habían ido a 11, 8 creo Y gracias a Dios lo pudimos remontar y terminamos 12, 11 Y tu compañero bien de ahí atrás Muy bien, mi compañero muy bien, me salvó en todas las que no llegaba yo Después de lo que fue la victoria, estuvieron acá en el torneo de Firmat Ganaron unos cuantos partidos, ¿cómo te sentís? No, muy contento porque yo participo en todos los torneos Y bueno, estoy feliz por jugar este torneo, hoy estuvo muy lindo Estuvo duro, pero bueno, se corrió bastante y la luchamos hasta el final ¿La expectativa cuando llegaron era la de ganar el torneo? ¿O por ahí cuando se dieron cuenta que podían ganarlo? No, no, sí, sí, yo vine a ganar, viste, para clasificar Y jugué a la final de ahora el otro sábado que viene Y bueno, vamos a ver qué pasa en las finales ¿Tenés fe para la próxima instancia? Sí, 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 siempre me tuve fe, así que le vamos a dar para adelante Un torneo largo, lindo, gente de afuera, espectacular Difícil para la gente grande, muy lindo para los jóvenes Pero bien, muy contento de participar ¿Crecieron que podían haber ganado la final? ¿Hicieron un segundo set muy bueno y quedaron ahí en 11? Sí, sí, se nos fue al final, pero contentos Además, lo importante de representar al club, el club que fue anfitrión Que va a ser anfitrión la semana que viene, contanos cómo se siente Bueno, la verdad que muchas gracias, la verdad que es un orgullo de nosotros Representar al club Todo creo que salió muy bien Lindo, lindo torneo Lo disfrutamos mucho Jugamos, creo que bien Y bueno, veremos el sábado con los otros compañeros Y los otros contrincantes cómo va a salir ¿Cuáles son las expectativas y cómo se van a preparar? ¿Tienen una semana para el próximo torneo? Bueno, practicaremos durante la semana Tranquilos, como hasta ahora Y bueno, con humildad y con fe vamos a llegar lejos ¿Cuáles son las expectativas y cómo se van a ir 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 a